Si no fueras pa' mirarte ya no tendría cinco sentidos Hoy traigo lento y tozarte y me gusta, me dice al oído No me levanto ni me acuesto día, me he malvado cien veces no haya sido No me detengo, estoy en lucha todavía, hoy voy ganando a mi feliz Me regaló una herida que va de noche a breve día No sufras prometeo, me dice siempre que la veo Me revuelvo por el suelo, me revienta la boya de pensar en fin El desempleo rico de Joaquín Nunca de madrugada, nunca me dice no que a nada Yo latido desde lejos, no me masturbo que hago ruido No me levanto ni me acuesto día, me he malvado cien veces no haya sido No me detengo, estoy en lucha todavía, hoy voy ganando a mi feliz No me perdí Detrás de tu ventana quedamos con las ganas Besos de contrabando y afina como una estera Yo no vuelco por su orden, nadie está a apoyar Y a pensar en ti, de pensar en lo mismo, a mí Y a pensar en ti, de pensar en ti, de pensar en ti